Hola amigos de Android Tutoriales y de iOSTutoriales.com Hoy vamos a seguir con lo que es el tema de edición de mapas de Waze Sin embargo, quiero explicar algo porque creo que está en el limbo en este momento Es sobre qué es la comunidad de Waze exactamente Pues bien, ustedes pueden ver en esta pirámide que yo hice que aquí detallo un poco de la información Esta información la vi de una presentación de Waze, entonces no es que yo la estoy inventando Entonces, ustedes pueden pensar de que la comunidad de Waze es una pirámide Primero están las personas que usan la aplicación, que eso serían básicamente los conductores Por ejemplo, el hecho de abrir la aplicación, usted está dando la información a Waze Ya sea, aunque usted no esté reportando nada, dado que usted está diciendo De que usted está conduciendo a tanta velocidad por tal lugar Y entonces está dando la información a Waze, que puede ser importante Después de esto tenemos las personas que reportan Esto es un número menor, sin embargo, también es un número importante Cuando digo reportan es de que hay un cierre de carretera De que hay un choque o colisionamiento También de que hay un policía o el gas cuando está el precio de gasolina También reportan un lugar nuevo específicamente para que las otras personas en la aplicación las puedan utilizar Entonces, si se dan cuenta, esta es una comunidad muy abierta Dado de que existen muchísimas personas que usan Waze Sin embargo, también está la comunidad de editores Entonces, entre la comunidad de editores y entre la cantidad de personas que utilizan la aplicación Hacen toda la comunidad de Waze en sí Entonces, la comunidad de editores es la que utiliza lo que se llama WME O ya lo habíamos visto anteriormente que era Waze Map Editor O editor de mapas de Waze Y entonces, básicamente lo que está aquí son todos los que son niveles 1, 2, 3, 4 Y así sucesivamente Entonces, lo que son editor de áreas También están incluidos en esta tercera categoría Donde dice editores de Waze Ya por último, y en la parte de arriba Son lo que son los Waze Champs Estos son personas que han sido escogidos porque le han aportado mucho al mapa de Waze Y de una u otra forma, los Waze Champs son los que se encargan de velar por la integridad del mapa En un país específico Entonces, si ustedes se dan cuenta Hay dos categorías La que se llama Local Champs y la que se llama Global Champs Entonces, normalmente los pueden ver como LC o GC Nada más para que sepan Entonces, los GCs toman decisiones a nivel global o regional Y tienen comunicación directa con el staff de Waze Ellos pueden organizar proyectos como Map Rates, Wikis Generales o Isopedia, entre otras cosas Los Local Champions están a cargo de la coordinación y desarrollo de comunidades locales Países, estados o regiones Y toman decisiones y al mismo tiempo hacen mentoring a otras personas Entonces, esa es la diferencia entre un Local Champs y un Global Champs Entonces, tal vez para que vean un poco Este es el Wiki de Costa Rica Yo no voy a hablar de esto en este momento Sin embargo, quiero que ustedes vean que esto es lo que habíamos hablado Existen lo que son los Global Champs Que para Costa Rica es Felo Hidalgo Juan Cax Y Solís 84 Estos son los Global Champs Y también tenemos lo que son los Local Champs Que en Costa Rica son 9 Que serían L. Solórzano, Juan Cax Eduardo Carvajal Javier CR75 Solís 84 Felo Hidalgo Cuadraciclo Solís Móvil 1 Y Chewy CRC Entonces, normalmente estas son personas que contribuyen Ya sea diariamente o muy activamente en zonas de Waze No necesariamente es en edición Pueden ser en redes sociales Pueden ser, por ejemplo, Don Eduardo hace muchos videos Entonces, esas son cosas que contribuyen al crecimiento de Waze Y por ejemplo, Chewy y Solís 84 Hacen mucho lo que tienen que ser redes sociales Entonces, ese tipo de trabajos también es considerado Ya por último, tenemos lo que son los Area Manager O gerentes de zona Administradores de área, como le dicen lo que dice acá Y ellos son personas que le dan derechos especiales A un área específica del mapa de Costa Rica Esto lo vamos a ver después Específicamente Para Costa Rica y globalmente Pero no voy a tocar mucho sobre el tema Sin embargo, voy a poner una pequeña reseña aquí Para que ustedes lo puedan ver Entonces, básicamente esa es la comunidad de Waze La comunidad de Waze Más que todo, los Local Champions Y los Global Champions del país Son los que toman las decisiones De a qué nivel tienen que estar subidas las calles Cuando están verificadas Qué es lo que se necesita También ellos son los que se encargan de hacer mentoring a las personas Entonces, si existen editores nuevos Ellos pueden enseñarles a cómo hacer las cosas Y más que todo, ellos también presentan lo que son los Waze Cafés O Waze Meetups Donde ellos hacen presentaciones sobre cómo Mejores formas y mejores prácticas de edición Lo que les recomiendo es que se pongan en contacto Y busquen a los Global Champs de su país Específico Para que puedan hablar con ellos Los incluyan en la comunidad Porque si se dieron cuenta También hay un foro de cada país Eso es importante Y como pueden ver acá Nosotros tenemos, por lo menos en Costa Rica Chats específicos Para cosas de lo que son Accidentes de tráfico Y todo ese tipo de cosas Y también dudas del día a día A la hora de edición Más bien, la comunidad es muy abierta Y invitamos a muchísimo más gente a que se una Para mejorar los mapas de Waze Entonces, espero que este video les haya sido de utilidad Si les gustó, denle like Y suscríbanse al canal de YouTube También estamos en redes sociales Donde siempre podrán encontrar nuestras últimas publicaciones Esto sería todo Por lo que es la explicación de la comunidad de Waze Los espero hasta la próxima Saludos